...predicar hoy en esta tarde, amén, no me lo esperaba de predicar hoy, pero sí les tengo que decir algo. Mientras yo estaba sentado ahí, estaba meditando, y Juan me veía con la tabla y me hizo una pregunta, ¿predica? Y digo, no, pero estaba meditando, pero una palabra que tenía me golpeaba en el corazón. Todas las cosas las sabe el Señor. Amén. Y la verdad que estoy contento en esta tarde. Amén. Y yo sé que el Señor te va a hablar. Amén. Porque te voy a decir algo. Es una palabra sencilla, pero una palabra de Dios. Amén. Y te aseguro 100% que tengo hoy palabra de Dios para tu vida. Amén. Aleluya. Una, no es porque yo pueda daros algo de lo mío, porque no tengo nada, pero lo importante es que yo sé que lo he recibido del Señor. Amén. Porque nada puede dar el hombre si no lo he recibido antes del cielo. Y viendo la iglesia conforme está en esta tarde, con este ambiente, yo tengo una palabra que el Señor nos va a hacer bien y nos va a hacer recapacitar en algo. Y es que en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos conforme está la sociedad, y en los tiempos donde estamos ahora mismo, de qué manera estamos creciendo, y de qué manera estamos avanzando. Y el título del mensaje es este. Fariseos y saduceos en el siglo XXI. Amén. Vamos a hablar a través de la palabra en esta tarde, como el Señor a sus discípulos, a los suyos, les empieza a administrar algo, y les empieza a hablar de algo. Y es algo muy glorioso. Que ellos se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Os voy a decir algo en esta tarde, antes de comenzar a predicar. El Señor siempre nos va a advertir y nos va a hablar a los que somos suyos. Amén. Muy bien. Amén. Lo voy a volver a decir. El Señor siempre nos va a hablar y nos va a administrar a los que somos suyos. Amén. Así para que luego no tengamos en nosotros un ápice de decirle al Señor que yo no lo sabía, que no me ha dicho nada. Amén. Pues ten por cuenta que todas las tardes aquí el Señor viene ministrando la palabra. Amén. Y el Señor viene abriendo su boca y ministrando sus cosas a nosotros, santas, para advertirnos y hablarnos. Amén. Y yo estaba ahí sentado, y cuando yo estaba sentado, pastor, miraba al cielo del Señor, miraba a la iglesia, y yo pensaba, Señor, nosotros solamente venimos a este lugar a ver qué tienes para nosotros. A ver qué tienes para nosotros en esta tarde. Y el Señor, todas las tardes, todos los días, tiene un mensaje. O a través de la alabanza, o a través de los siervos del Señor. Amén. Así que todo el que tenga Biblia, por favor, que me acompañe en esta tarde. Ya está, breve. Mateo, capítulo 16, y versículo 12. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Amén. Vamos a entrar un poquito en el contexto de este mensaje. Un poquito, unos versos más atrás, vemos como el Señor habla con sus discípulos. Y les empieza a decir, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos que pensaban que les estaba regañando porque se olvidaron de traer el pan. Porque un capítulo más atrás el Señor multiplicó los alimentos. Y ellos, pues, se pensaron que el Señor les hablaba de ese pan. Así el Señor, llegando a este versículo, les explica y les dice, mirad, no es por el pan, ni es por la levadura. Si nos estaba poniendo un ejemplo para que tendieseis, que guardaseis, de la doctrina que ellos tenían de los fariseos y de los saduceos. Pero nosotros, para entender esto, el Señor les habla de una manera muy sencilla. Y les hace entender algo. Y les habla algo a través que ellos conocen muy bien, que es la levadura. Porque para el pueblo judío la levadura la entendían muy bien. Y el Señor les tiene que explicar. Y les empieza a decir, mirad, yo os pongo en contexto de la levadura. Porque, como ya sabéis, en el éxodo, cuando salieron a prisa, dice la palabra del Señor que a ellos no les dieron tiempo de preparar el pan y dejarlo ahí. Y lo tuvieron que preparar. De tal manera que esta fiesta es el pan sin levadura. Hasta el día de hoy. Y justamente después, ellos tenían que antes de empezar esta fiesta, ¿saben lo que tenían que hacer? Tendrían que estar durante siete días limpiando su casa. Durante siete días, escuchen bien, ¿eh? Mirando por los armarios, mirando en la cocina, mirando en las ollas, incluso en la ropa, por si había caído una migaja de pan que contenía levadura. Por eso el Señor les empieza a recordar y a decir, mirad, todo aquello que levadura se quede dentro de una casa, y todo aquello que está creciendo de una forma que no es normal, tiene que estar fuera de las casas y tiene que estar fuera de los corazones. Por eso te digo algo en esta tarde. El pueblo de Israel tenían que hacer todo esto. Incluso coger las ollas y meterlas en hornos, quemarlas, limpiarlas, meter todo. Escuchen, era una limpieza exhaustiva para poder hacer esta fiesta. Por eso el Señor les estaba diciendo, mirad, ellos tienen una levadura. ¿Y saben qué es? Es la apariencia, es la hipocresía. Les estaba diciendo, ellos dicen mucho y no hacen nada. Y tengo que decirte algo en esta tarde y recibe palabra del Señor. Hoy sí, en el siglo XXI. Déjame lanzarte esta palabra. Es el momento, escúchenme bien, de examinarnos y mirarnos cómo estamos creciendo, cómo estamos delante de Dios, porque no vale ni una milésima de levadura dentro de nosotros. Escuchen, me siento libre porque estoy en mi iglesia. Escuchen palabra de Dios en esta tarde. No vale el rencor, no vale la ira, no vale el enojo, no vale el orgullo. Escuchen, vamos a ver cómo estamos creciendo en el nombre del Señor Jesús. Por eso les tiene que decir y enseñarles algo. Guardaros la levadura. Porque si algo tiene la levadura es esto. Que en el momento de meterla dentro de una masa, crece muy rápido. Y saben lo que me llama la atención? Que cuando algo crece, crece muy rápido. Igual que esos bollos, los pinchas y se desinflan. Así hemos visto mucha gente dentro del medio de las iglesias. Que han crecido tan rápido, tan rápido y saben cómo han crecido. Yo voy a sentirme libre como he dicho, porque estoy en mi iglesia y es palabra del Señor. Y con mucho respeto. Pero hay gente que ha crecido tan rápido, tan rápido, ¿saben cómo? Intentando empujar a los demás. Intentando apuntar con el dedo. Intentando decir que yo soy el mejor. Intentando, no, 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 escúchenme bien. El verdadero crecimiento, saben cuál es ser una persona sencilla, ser una persona humilde. Y hoy en esta tarde recibe palabra del Señor. Vamos a guardarnos de toda la doctrina de los fariseos, de toda la doctrina de los saduceos. Y hoy en esta tarde recibe palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Vamos a crecer en su presencia. Vamos a crecer en Él. Vamos a guardar sus cosas en nuestro corazón en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué les parece si le damos un aplauso al Señor con bendición? Por eso, ahora dice, guardaros de la doctrina de los fariseos. Y podemos ver mediante la palabra del Señor que en el Mateo, en la mayoría de los capítulos, está diciendo el Señor, hay escribas y fariseos. Hablando continuamente de ellos. Porque ellos ponían cargas en la gente que ni ellos mismos hacían. Es más, añadieron 613 mandamientos. Y ponían cargas en la gente que ni ellos mismos. Por eso el Señor les llega a decir que eran unos hipócritas. y la doctrina de los fariseos sobre el cual era que eran unos hipócritas. Y te voy a decir en esta tarde qué significa ser un hipócrita. En aquella época había actores que se ponían una máscara y se llamaba hipócrusus. Es un nombre raro. Pero era hipócrusus. Que quiere decir que ellos se ponían una máscara en los teatros y en los sitios y fingían la voz y hacían ser otra persona. Y hoy en esta tarde reciben palabras del Señor. ¿Saben que ante los ojos de Dios estamos todos descubiertos? Lo voy a volver a repetir. ¿Saben que ante los ojos de Dios estamos todos descubiertos? Aquí podemos venir con una sonrisa de oreja a oreja. Aquí podemos venir y ser los mejores de todos. Aquí podemos decir que soy el mejor pero en mi casa cómo me comporto. Aquí puedo decir que soy un santo pero en la calle cómo me comporto. Aquí puedo decir que soy el mejor pero cómo me comporto en mi trabajo. Escuchen, hoy en esta tarde reciban palabras del Señor con amor y con respeto. Pero es el momento de guardarnos de la doctrina de los fariseos y de los saduceos porque hoy últimamente discúlpenme mucha apariencia, mucha apariencia pero ¡eh! Que hoy viene el Señor descubriendo todos los corazones en el nombre del Señor Jesús. ¡Aplausos! Por eso el Señor le tiene que advertir a sus discípulos y decirle escuchadme guardando de la doctrina de los fariseos que es la hipocresía que nada más que saben decir y no hacen nada y yo me siento el primero cuánto nos gusta muchas veces decir mucho y no hacer nada cuánto nos gusta muchas veces apuntar con el dedo y no hacer nada pero cuando nos toca nosotros somos los mejores pero cuando nos toca a los demás somos fenómenos somos especialistas y luego encima como si no hubiese pasado nada pues te dando esta palabra de advertencia para tu vida yo sé que aquí en Villaverde hay hombres y mujeres de Dios 100% pero yo en esta tarde el Señor ponía esta palabra en mi corazón y tengo que predicarla como el Señor me ha mandado vamos a guardarnos en todo aquello que al Señor nos agrada vamos a guardarnos escúchenme bien que el Evangelio no es un juego escuchen que esto no es un juego que esto ha costado muchas lágrimas que esto ha costado muchos desvelos yo ahí estaba sentado y muchas veces pienso y van mis ancianos y veo mi iglesia y salgo llorando digo Señor siempre se han liado toda la vida llorando llorando por su iglesia orando intercediendo orando intercediendo ¿saben algo? ¿saben cuando no hay apariencia? ¿saben cuando no hay hipocresía? ¿saben cuando no hay libertinaje? ¿cuando uno busca al Señor? ¿cuando uno ora dentro de su cámara secreta? ¿cuando no oras? es cuando empiezamos a aparentar que estamos bien y todo lo va bien y todo lo va fenómeno no, escuchen el que no quiere aparentarse le nota porque vive cerca de Dios con Dios te bendiga te restaura con Dios siga adelante te bendice que Dios bendiga su palabra en esta tarde y recibe palabra del Señor vamos a guardarnos de la doctrina de los paiseos y de los abujeos en el nombre del Señor Jesús porque el que no ora se le nota ¿saben por qué? porque queremos aparentar pero sin embargo el que ora se le nota el que ora se le nota el que lee su palabra se le nota ¿saben por qué yo perdono? porque está escrito la palabra del Señor ¿saben por qué yo ora? porque está escrita la palabra del Señor escúchame bien que todo se nota que todo se nota tarde o temprano todo sale a la luz por mucho que uno quiera vivir aparentemente escúchame por mucho que uno quiera venir día tras día día tras día año tras año no te preocupes que todo sale a la luz tanto lo bueno como lo malo todo sale a la luz lo que uno siempre es lo que recoge lo que uno siempre es lo que recoge escúchame bien siendo palabra del Señor si nosotros sembramos apariencia vamos a recoger apariencia pero si nosotros nosotros sembramos bendición vamos a recoger bendición si nosotros sembramos crítica vamos a recibir crítica si nosotros sembramos apuntar con el dedo nos van a apuntar con el dedo que estás sembrando dentro de tu corazón que hay dentro de tu corazón es el momento como dice la palabra del Señor limpiar nuestro corazón sellar nuestro corazón toda levadura que está dentro de nosotros echada afuera y decir Señor que venga tu Santo Espíritu limpiéndome por dentro limpiéndome por dentro y por fuera en el nombre del Señor Jesús porque la mayor limpieza es la que viene del Señor pero no queda ahí que ahora les dice y de la doctrina de los obuseos unos eran muy religiosos muy religiosos muy religiosos que no que no podían ver nada fuera del lugar que ya estaban apuntando con el dedo y sin embargo estos eran los libertina los que no pasaban nada los que nunca pasaban nada todo lo sabe el Señor es que mira lo que me ha dicho yo no le perdono todo lo sabe el Señor sabe como soy tengo mi carácter pero todo lo sabe el Señor y venimos a este lugar con cosas en nuestro corazón que el Señor nos ha dado y somos capaces durante vivir durante muchos años con dentro de nuestro corazón con cosas que el Señor no ha dado yo sé que es una palabra en esta tarde que me puede decir es una palabra dura no es una palabra de Dios es una palabra que viene de advertencia para nosotros escúchame bien en esta tarde todo libertinaje escúchame no es de Dios ten cuidado como vives vamos a tener cuidado yo también como vivo porque cuando se predica también se predica para uno no nos olvidemos cuando predicamos también predicamos para nosotros vamos a tener cuidado como vivimos que el libertinaje no es nada bueno con nosotros cuando damos importancia y decimos no pasa nada el Señor sabe todas las cosas y cada uno vive como quiere y vamos a un lugar y decimos bueno es que es un poquito vamos a tener cuidado con nuestro negocio vamos a tener cuidado lo que hacemos vamos a tener cuidado porque ahí está la doctrina de los abuceos que era el libertinaje que a ellos le daban todo igual y no importaba unos eran unos religiosos y por ti tres y ahora eran todo lo contrario le daban igual lo que pensasen y decían no pasaba nada ten cuidado como vives eh Villaverde ten cuidado como andas que son muchos años lo que llevamos y es una pena que último que la recta final se quede a alguien escucha que Cristo viene lo digo con potas en cuello Cristo viene Cristo viene Cristo viene todo está en tu corazón todo te encuentras todo está por dentro ¿cómo estás? examínate de adenso yo me pregunto ¿cómo estás? examínate y retire palabras del Señor ¿qué crecimiento hay en tu vida? ¿de qué manera estás creciendo? aleluya con amor y con cariño con la apariencia que dado temproso a descubrir con libertinaje diciendo que no pase nada que todo lo contigo no pase nada a ver qué va a pasar qué me van a decir que el pastor no ve pero hay uno que sí te ve hay uno que sí te ve y se llama el Rey de Reyes el Señor de señores porque aquí todos delante de nuestro pastor con amor y con cariño somos todos muy buenos sí aquí todos delante de nuestro pastor somos muy buenos delante de los obreros somos muy buenos pero conforme estamos en nuestras casas ¿qué piensan nuestros hijos de nosotros? ¿qué piensan nuestras compañeras de nosotros? ¿qué piensan tu marido de ti? ¿eh? sí, escucha que es palabra para tu vida que es palabra para tu corazón ¿qué piensa la gente de ti? ¿saben los vecinos que tú eres cristiano? ¿saben los del trabajo que tú eres cristiano? ¿saben los demás que tú eres un hijo de Dios? ¿o no? ¿o no lo saben? porque te digo algo el que es cristiano vive y vive en cuenta de Dios que los dos de los demás y verás por en ti que tú eres especial ¿lo puede decir pastor con amor y con cariño? no dejes en mal lugar a tu iglesia ni al Señor lo voy a volver a repetir no dejes en vergüenza a tu iglesia escúcheme ni dejes en vergüenza al Señor si tú eres un hijo de Dios camina con un hijo de Dios si tú eres un cristiano pero si eres un cristiano no dejes en vergüenza con el nombre del Señor Jesús por eso ese crecimiento era un crecimiento menor a genuino sin embargo los que queremos crecer de verdad de aquí yo sé que en el iglesia evidentemente queremos crecer de verdad que queremos crecer con él ¿saben qué? que el verdadero pan sin levadura ¿saben quién es el Cristo? él, sí en él no hay levadura en él no hay engaño en él no hay nada él no te apunta con el dedo él no es como nosotros si quieres crecer si quieres seguir creciendo si quieres seguir adelante míranse yo sí mira a Jesucristo no mira a los demás porque yo te voy a defraudar sí el harón te va a defraudar no soy tan perfecto como usted en cree no soy tan santo como usted en cree tengo mis errores tengo mis fallos pero en él no hay fallos en él no hay tímica en él no hay levadura él es santo él es puro en el nombre de Dios Jesús por eso dice yo soy el pan defendido del cielo ¿saben cuándo va a haber un crecimiento genuino? cuando comemos de Cristo cuando nos fijamos en él ese es el verdadero crecimiento cuando nos fijamos en Cristo no nos fijamos en los demás por eso ahora entiendo como el Señor nació en Belén ¿saben lo que significa Belén? casa de pan y en él no hay levadura en él no hay tímica él es santo él es sublime por eso toda persona que viene al Señor y ya le hemos visto que en un día de convertimiento genuino adelanta a muchos con dos días y lo ve debajo con su vida debajo del brazo y dice pero ¿cómo es posible? y lo ves a cinco o seis meses y lo ves predicando la palabra del Señor ¿saben por qué? porque no ha guió química no ha guió levadura en él sino todo lo contrario ha dejado pasar a Cristo y ha empezado a terminar la vida de Cristo y ha empezado a salir la vida de Cristo hoy en esta tarde tenemos la palabra para nosotros vamos a dejar gente a Cristo que nos limpie de toda levadura que nos limpie de toda fallecía que nos limpie de todo fallecido que nos pagará el Señor es el nombre del Señor a su nombre vamos a vivir cerca del Señor ¿saben mi conversación que siempre tengo con el Señor? dile Señor quita de mí toda aquello que no te arreglo Señor ayúdame a vivir cerca de ti Señor quita de mí toda apariencia Señor todo engaño Señor ayúdame a vivir una vida santa una vida genuina Señor dentro de tu presencia porque te voy a decir algo escuchadme bien todo a su debido tiempo el que tiene un crecimiento genuido a su debido tiempo el Señor lo saca a la luz mujer que estás orando intercediendo en tu casa donde nadie te ve posiblemente no te preocupes que a tu tiempo el Señor saca a la luz tus oraciones hombre de Dios escúchame bien y recibe palabra del Señor todo aquello que estás haciendo a solas en tu cámara secreta sin que nadie te vea sin alterar la química para que todo el mundo diga válame que fenómeno un día del que fiera escuchen que el aplauso de la gente hoy lo tenemos y mañana no la música de la gente hoy la tenemos y pase como al Señor Jesús que le decíamos sana bendito es el que a mí ni mañana le querían matar que la gente somos así que la gente hoy te vemos muy bien y te aplaudimos y decimos que fiera pero lo único que siempre está a tu lado va a estar Señor Jesucristo por eso si estás a solas si estás pasando por un momento difícil si estás pasando ahora en tu habitación buscando al Señor intentando de quitar intentando de quitar de esta corriente que hay de apariencia de esta corriente que hay de fariseos y de saduceos aguanta soporta que a su debido tiempo el Señor va a sacar a luz hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo por eso por eso reprende y acto toda voz del enemigo que venga tu mente diciendo algo que no pasa nada reprende toda apariencia reprende todo pegado reprende todo aquello que lo venga de parte de Dios en el nombre del Señor Jesús vamos a vivir cerca del Señor Vida Verde esa era la palabra que tenía para la iglesia espero que se soñan y que Dios ¡Gracias!